Franklin Medina Management y la Radio 247FM.com presentan Esto es, esto es, Sazabrita Music Radio Bueno señores y continuamos con más de Sazabrita Music Radio, la noticia urbana y en estos momentos venimos con un llamado, un llamado a pase podría decir Dímelo de capo, ¿qué tienes entre manos? ¿Qué estás tramando en esta vuelta? Mira Raymundo, tú sabes que nosotros siempre estamos activos con la red y con todo lo que hacen nuestros artistas urbanos, nuestros colegas ¿Qué pasa? Hace un tiempo veo una guerra entre Yomel Meloso, Roche y R.D. Sí Una guerra que no se le ha sacado el beneficio económico que se le puede sacar No se ha explotado esta guerra Entonces yo, pensando Que el Meloso debe dar una galleta, ¿no verdad? Reflexionando, no, no, no debe ser así Ah, yo pensaba que era una buena así Reflexionando, yo he visto que el Meloso le ha tirado varias puyas a Roche Roche y varias puyas, a veces uno se calla, a veces el otro se calla también ¿Y qué pasa? Mira un ejemplo Roche, en una reciente entrevista, dice que se quiere hacer un tatuaje aquí Ay Dios mío Como el que dice Chelo Chá, conmigo no, Roche dice, hacerse uno conmigo tampoco Ay ¿Qué pasa? Sosobrita lo sube, Roche le comenta, respeto a Chelo Chá, siempre, respeto y admiración A Chelo A Chelo Ellos hicieron un tema, todos y juntos, ¿no? ¿No llegaron a hacerlo? Creo que eso se estaba cocinando Claro, yo creo que lo hicieron Pero no se llegó a hacer No se llegó a hacer No se llegó a hacer Se estaba cocinando, sí, pero no se llegó a hacer ¿Qué pasa? Que dentro de Sosobrita lo sube y todo bien Meloso le hicieron Sí, 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 claro, paquete de Ah, bueno, sí, esto es paquete, sí, sí, sí Esto es paquete de Sí, porque son muchas cosas, esto es vivo Sí ¿Qué pasa? Bueno, se va a ver en YouTube grabado ¿Qué pasa? Yo, Mel Meloso le comenta a Sosobrita y que era bono Oh Porque le está dando un respeto a Chelo Chá y porque dice hacerse un tatuaje similar, inspirado en el Chelo Chá No veo mal que le comente Ni que Rochi le responda Lo que veo mal que son dos artistas que están pegados los dos Muy bien pegados Sí Y que no han hecho una guerra abierta Un ejemplo, yo, Mel dice que en Dembow o en Rack Que él no, que él no Sí De hecho, en una de las recientes canciones que estuvimos escuchando ahorita Que se llama Yaga, la remix Sí Vemos donde el Meloso en un texto le dice en un Es una parte del rapido de él que le quiere copiar los tatuajes Y que le quiere copiar y que le copió el flow a Monqui Blas, Cirujano y a qué sé yo quién Exactamente, entonces yo creo que ellos deberían hacer una guerra abierta En Ra, un ejemplo O en Dembow, sacarle provecho También puede ser Hacer una colaboración Son dos artistas inteligentes Los dos Y voy a decir algo de cada uno Yomel en su equipo tiene gente que son cáncer Son cáncer No voy a mencionar nombres Cuidado Pero son cáncer Yo conozco a Yomel Yomel es muy humilde Muy sencillo He tenido el placer de hablar con él Mi respeto para Yomel Meloso Tiene gente que le Lo están pudriendo a Yomel Lo están dañando Se está llevando de gente Que le están vendiendo un sueño Y eso le va a hacer mucho daño a Yomel Rochi por su lado Tiene gente en su equipo Que no tienen el valor de decirle las cosas como son Decirle eso está mal Eso está mal No, pero también tiene las bones que quieren cruzarse Exactamente A creer que algo está mal Sin por lo menos tener la anuencia del mismo Rochi Y se quieren coger de mano Exactamente Entonces, cada uno tiene dentro de su equipo Un problemita que tiene que corregirlo Sí Quizás por eso no se ha dado esta colaboración Porque Rochi es inteligente Rochi ha tenido problemas con mucha gente Y ha hecho colaboraciones con esa gente Va a buscar su cuarto Mira con El Fóter Una de las más recientes Sí Hizo la pase con Brad 357 también Sí Que viene a Tom Remy y todo Mira con Chelo Chá En un momento determinado En un inicio de su carrera Él le tira un tema Frequió Frequió Pero prácticamente Tú sabes que él estaba en mute en ese tiempo Pero fue inteligente Y se dio una colaboración Y se dio una colaboración Se dio una colaboración Se dio una colaboración Claro Y se dio una colaboración Que de hecho es de Chelo Chá No está ni en el canal de Rochi Está en el canal de Chelo Chá Y es la canción Pa' que te dé Pa' que te dé Entonces ¿Qué pasa? En este momento también Luego de Veo que sigue Jomel frequeando Y sube algo de que le dieron la visa Que es como tirando puya Si fuera muy inteligente Colaborar A Jomel le dieron la visa Sí, americana Rochi está muy pegado En Estados Unidos Y en Puerto Rico Sí Sí Y tú sabes que Rochi Tuve un convenientico Que no No pudo viajar este año Sí, pero Pero Rochi está con el Que más éxito ha tenido A nivel de gira Ulloa Productions Tú sabes que eso Es cuestión de tiempo En cualquier momento Estamos allá En cualquier momento En cualquier momento Entonces Le convendría a Jomel Una colaboración con Rochi Ahora que tú vas pausa Que lo más probable Es que tú vas en diciembre Te colaboraría Te convendría Económicamente Algo con Rochi Tíralo Que tú vas a recoger De lo tuyo Que tú estás pegado Pero también vas a recoger De lo de Rochi Que estás pegado allá ¿Me está entendiendo? Sí Entonces También le conviene a Rochi Porque le va a dejar dinero aquí Rochi Fitur y Jomel Pon ese título en YouTube Para que tú veas Todo el mundo para allá Sí, a ver qué lo que A ver qué lo que Porque el público Es lo que quiere Colaboración No cometan el error Que ha cometido Otros artistas Que en sus mejores momentos Nunca grabaron Llegaron a colaborar ¿Me entiendes? Y ya van más de tres veces Que pasa esto Hagan como lo hizo Secreto y Manyao Eran enemigos Sí Pero le sacaban provecho A la tiradera Tú me tiras Yo te tiro Tú me tiras Yo te tiro Le sacaban provecho No seamos brutos Solamente tengo que decir eso Los dos son míos Ellos lo saben Tanto Rochi Te quiero Te agradezco Favores Favores Artistas Y todo el mundo Sabe a qué me refiero Habló de capo Espero que no me pase Como al amigo Recuerda Me decirte Fuera del aire Igual que el amigo Se cogió una demanda fea Ahora ni me habla Ni nada Hablamos ahorita Señores Dejen su comentario Y díganme Qué usted dice Colaboración O que siga la guerra El jangueo Navideño La radio 247FM.com Tu emisora Latin Music TV El mundo del entretenimiento En la palma de tus manos Noticiario Digital La radio 247FM.com